Dios te bendiga, amada iglesia de Jesucristo, iglesia que fuiste comprada a precios bien altos, aleluya, con una sangre santa y pura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día que hizo el Señor en el cual nos estamos gozando y de entregando de las primicias a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Hoy domingo 12 de diciembre 2021 tiene que haber gozo en tu vida, tiene que haber gozo en tu corazón, ya que este es el día del Señor donde vamos a darle las primicias al Señor con nuestra familia. Corre a la casa de Dios, que hay una palabra para usted y si usted no puede ir, escuche esta palabra que estamos trayendo ahora. El tema de esta mañana es la paz de Dios en todo tiempo. Aleluya. Segunda parte. Sabemos que el mundo se está derribando, el mundo se está cayendo, pero Dios está agregando a aquellos que vamos a ser, mire, encontrados con Él en las nubes. Aleluya, aleluya. Hay un número que falta y por eso no ha venido. Y ese número son de tu familia, de mi familia y del mundo que seguimos clamando, intercediendo por las almas y arrebatándoselas al infierno, al enemigo, para que todos, mire, alcance lo que nosotros hemos alcanzado. ¿Verdad? El corazón de nosotros quisiéramos que todos, pero sabemos que hay un número porque es un pequeño remanente que le cree a Jesucristo. Pero nosotros que ya estamos en este camino, damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Hay una palabra para ti en este momento. Está en Isaías 54 10. Y es recibe la recibe la recibe la recibe la apropiarte de ella y entonces verás la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu salud, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, nietos, sobre tu casa completamente en tu trabajo también. Dice así, Isaías 54 10. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Este mes se celebra el nacimiento de Cristo y él dijo, los ángeles dijeron, paz, paz en la tierra y gloria en los cielos. Aleluya, recibe la paz de Dios que sobrepasa todo, todo entendimiento y entonces tu corazón y tus pensamientos van a estar guardados en esa paz porque la paz sobrepasa cualquier dificultad. La paz de Dios está sobre todo problema. Esa es la que tú tienes que tener 24 7. La paz de Dios. Aunque mire, hay volcanes en erupciones, hay terremotos por todos lados. Vemos el terremoto del Japón, mire, en el norte de Austria, en América y en tantos lugares. La tierra nunca ha dejado de temblar, pero cada día va a ir con más intensidad y más intensidad porque está escrito. Miren, ahí quedó escrito en Apocalipsis 16 18, donde todo esto iba a suceder. Así que nosotros no tenemos por qué entrar en pánico. ¿Qué es lo que dice? Perdón, en Apocalipsis 9, 9, 18. Dice que habrán angustia también. Habrán tantos problemas. Y de las plagas, hablando en Apocalipsis 9, 18, que habrán, dice, tres plagas que morirán la tercera parte de los hombres. Eso mire, eso mire, la tercera parte del mundo, que tres plagas, haga que desfallezcan la tercera parte de los hombres. Eso es terrible, pero eso no es para usted ni para mí. Eso es una gran tribulación. Y como le decía en Apocalipsis 16, 18, dice que habrá un gran terremoto, el cual nunca hubo jamás un gran temblor. Pero ya usted y yo no vamos a estar aquí. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo de que va a haber temblores. Claro que sí, como dice en Isaías 24, 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Pero usted, levántese, fortalézcase en la paz de Jesucristo. Esa paz, a usted, mire, no lo puede traerle confusión. A usted no le puede traer terror, no le puede traer miedo. Hay caos, sí hay caos a nivel mundial, a nivel universal. No lo vamos a negar. Pero esa advertencia ya Jesús la dejó escrita en todos los libros de Génesis, Apocalipsis. Estamos pregando, mire, con un enemigo, con ese Satanás mentiroso que engañó a la primera pareja de Adán y Eva. Y eso termina, como le dije la semana pasada, la iglesia comienza, mire, en Génesis termina allá en Apocalipsis esta gran batalla. Pero esa batalla ya usted y yo no vamos a estar ahí. Ni usted estuvo tampoco allá en el huerto del Edén. Pero estamos con batallas aquí, pastora. Ok, pero esas batallas, entréguéselas al Señor. Si usted no las puede resolver, nunca las vamos a poder resolver. La Biblia dice, por eso vení a mí todos los que están cargados, cargados, trae tus cargas al Señor, a Él. Se las vamos a entregar. Nosotros no podemos, no tenemos solución. La solución está en Jesucristo. Por eso Él nos advierte, mire, que nos abracemos de Él. El mundo de hoy, con tantas preocupaciones por lo que está pasando en las naciones. Hay odio, sí hay odio. Hay guerra, sí hay guerra. Hay terremotos, hay volcanes y erupciones. Sí lo hay, sí lo hay. Vemos en Japón cómo tembló. Vemos al norte de Australia. Vemos América, cómo todo lo que está pasando. Que no nos duele lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo todo lo que está pasando, mire, en Kentucky. Todo lo que está pasando, mire, allí en Norteamérica. Todo cómo está siendo removido, mire, por haciendo azotado, mejor dicho. Aquí en Norteamérica, ¿verdad? En Illinois, en Arkansas, en todos esos estados cercanos que están alrededor de cada uno de los que estamos mencionando. Sí duele, claro que duele lo que está pasando. Y oramos, oramos por todas las situaciones para que el Señor, mire, consuele. Porque ya yo creo que van más de 50, 100 muertos. Y eso duele. ¿Cómo no va a doler la prueba? Así que nosotros oramos por esos estados para que el Señor traiga restauración, traiga consuelo en medio de ese gran dolor que está pasando. Nos unimos a su dolor. Miramos a Israel que está siendo atacado, mire, por los árabes, por los palestinos. Se está anunciando guerra, se está anunciando guerra también. También vemos que se está anunciando guerra Rusia con Ucrania, Ucrania con Rusia, Estados Unidos ayudando a Ucrania y las demás naciones. Hay un conflicto a nivel mundial, pero que eso no te traiga a ti confusión, que no le traiga una vez más, le repito, temor. No, no, no. La paz de Dios está con usted. Esto está advertido en la Biblia. Ya se lo vengo diciendo por muchos años. En Lucas 21, en Lucas 17, en Marcos capítulo 13 también, en Mateo 24, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel y el libro, tantos mil libros de Joel y tantos libros de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento que anuncian y habían anunciado todo lo que está pasando. Pero algo que está que le quiero hablar en esta mañana maravillosa es que vemos cómo está la desesperación, el miedo, la violencia en las calles, en los jóvenes juveniles. Y esto quedó advertido, quedó advertido en Génesis 6, 11. En Génesis 6, 11 dijo y la tierra, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué trae la violencia en la escuela? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Miami? Amenaza, mire, de cosas que quieren traer contra los mismos amiguitos de la escuela y en diferentes estados y diferentes a niveles mundiales. Es esto, la corrupción, la corrupción llegó hasta Dios hace 6,000 años y sigue en aumento, en aumento hasta la venida del Señor. Y entonces la tierra se tiene que llenar de violencia. Ahí está escrito Génesis 6, 11. Ahí comienza, no, comenzó, mire, con la primera pareja. Caín mata a ver, ¿qué es eso? Violencia, violencia. El enemigo atrapa la mente de nuestros jóvenes. El enemigo quiere hacer y deshacer con nuestros jóvenes, pero nosotros lo vamos a frenar en el nombre de Jesús de Nazaret, porque le decimos al enemigo que no tiene parte ni suerte con nuestra familia. Nuestros hijos son hijos del Dios Altísimo. Nosotros, mire, nuestro vientre bendito y nuestros hijos hemos dado a luz hijos para el Señor Jesucristo, no para el enemigo. En el nombre de Jesús, aférrate, padre de familia, a entregar a tus hijos al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, tenemos que, mire, tener la paz de Dios para poder nosotros interceder por nuestros hijos, por nuestra familia. ¿Cómo tener paz en un mundo con problemas? ¿Qué es lo opuesto de la paz? La guerra que acabo de mencionar, la violencia, el dolor, la intranquilidad, polémicas, diferentes polémicas. Y que paz, paz es tranquilidad, quietud, calma, reposo, armonía familiar, armonía congregacional con los hermanos en Cristo. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros, a recibir la paz de Dios y que la paz de Dios guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos, guarde nuestra vida, para que nosotros nos vamos a llenar de tanta cosa que está alrededor y volvernos locos. No, Cristo es nuestra solución y para eso vamos a tomar de su paz, de su paz. Hay aquí una pregunta, ¿cómo encontrar paz en tiempos difíciles? En la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar, en estos tiempos que nos encontramos, que estamos rodeados, vamos al norte, al sur, al este, al oeste, a otro país, Centro, Sudamérica, Norteamérica, aquí mismo, Europa, Asia, el Medio Oriente, donde usted vaya, está sucediendo lo mismo. Todo esto son acontecimientos proféticos, cumplimientos proféticos para la iglesia de Jesucristo, la iglesia que va a ser llevada por nuestro Señor Jesucristo en el racto glorioso. Antes de su venida, veremos todas estas señales. La tierra está corrompida, está llena de violencia, por eso tenemos que clamar por nuestros jóvenes. Nosotros vemos en la violencia, nosotros psicológicamente, vemos sexualmente, físicamente, verbalmente, domésticamente y mentalmente. Estamos siendo bombardeados, nuestros jóvenes están siendo bombardeados por la tecnología. Tenemos que abrir nuestros ojos, padres de familia, y darnos cuenta en el tiempo final que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo glorioso porque se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero se nos puede, mire, ir de las manos si descuidamos una salvación tan grande. No podemos descuidar nuestra salvación. Nuestra salvación costó un precio bien caro. Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su trono de gloria y entregó su vida santa, su sangre limpia, pura, por usted y por mí. ¿Cómo nosotros no vamos a estar con el Señor y diciéndole a nuestra familia y a todos aquellos amigos que Cristo viene pronto y que Cristo les ama y que Él quiere, está interesado, que Dios interese en un mundo pecador? Sí, señores, Dios interesa por el pecador. Dios murió por todos los pecadores. Dios no murió solamente por un grupo de personas. Él murió por el mundo. Dice la Biblia que de tal manera murió al mundo que mandó a su único Hijo, unigénito, lo que Él tenía, todo lo que Él tenía era su Hijo y lo mandó a morir por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a estar nosotros buscando la paz de Él, la paz de Jesucristo? Claro que sí. Así que usted, mire, es tiempo que nosotros, como dice en Lucas 12, 40, vosotros pues también está, está preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Inesperadamente va a venir el Hijo de Dios, así como han venido tantas cosas. Mire lo que pasó en Kentucky, ahora en Arkansas, en Illinois, en todos esos estados, inesperadamente, o un tornado que hizo desastre, 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 hace un par de días. Hay más de 100 muertos. Por favor, pueblo, apercíbete, apercíbete. Hay un llamado, un llamado de advertencia. No descuides una vez más tu salvación en Cristo Jesús. No lo, no lo cambies por lo temporal. Lo temporal es, mire, se queda. Pero lo eterno es para siempre. No descuides tu salvación. Que tu padre de familia, tus hijos, miren que tú te congregas para que ellos busquen y digan, mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelita, a los que tú tienes bajo tu cobertura, puedan decir verdaderamente que ellos nunca dejaron de estar en la casa de Dios. Están yendo cada día. No lo descuides. Los quehaceres, olvídate, no estés afanado. Los afanes de esta vida te traen, mire, problema. No hay que ir a la casa de Dios. Tenemos que congregarnos. Es ahí donde vamos a encontrar la verdadera paz de Dios, oyendo esa palabra maravillosa y poniéndola por obra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Te dejo con este versículo. Felipenses 4, 7 y después te voy a leer Juan 14, 27. ¿Qué es lo que dice en esta palabra? Hay tres cosas. Uno, y la paz de Dios. Dos, que sobrepasa todo entendimiento. Tres, guardará tus corazones, tus pensamientos en Cristo Jesús. Este es un combo hoy domingo, donde tenemos que correr a la casa de Dios. Hoy domingo te esperamos en la Iglesia de Cristo, mi Redentor Adonai, 2 y 30, 132 10, Sass West y la 132 Avenida, Miami, Florida, 33186. Te esperamos ahí, módulo C10. Te esperamos, iglesia, suelte el afán, suelta todo trabajo, suelta toda preocupación y vete a la casa de Dios con tu familia, con tu familia. Y entonces recibirá este combo donde dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14, 27 Y la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué viene confusión, turbación? Por falta de conocimiento de la paz de Dios. Porque Él nos promete, Él nos dejó esa gran promesa. ¿Qué nos guardaría? Mente y corazón, que son los que están haciendo más atacados en el día de hoy. Vete, corre a la casa del Señor. Vete a tu iglesia. En cada esquina hay una iglesia cristiana evangélica. No hay excusa, pueblo de Dios. Suelta, suelta, suelta todo lo que te está atrasando para que vayas a la casa de Dios. Suelte el afán. Suéltalo todo y vete con tu familia. Ahí te esperamos. Usted, los que pertenecen a esta iglesia y aquellos que no tienen una iglesia, pues también está invitado para esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, iglesia. Adelante, que Cristo viene. Maranata. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Bendito sea tu nombre, Señor. Por siempre. Aleluya.